de la semana pasada. Nos alegra que ustedes siguen sintonía de Central de Noticias al amanecer, ha llegado la hora de nuestra entrevista del día y como lo hemos anunciado a lo largo de toda nuestra jornada informativa, hoy estaremos hablando de los cuidados que debemos tener en nuestra salud bucal y algunos de los problemas o de las enfermedades más recurrentes. Y para ello tenemos como invitado al doctor Manuel Mendoza, él es odontólogo a quien damos la bienvenida. Buenos días. Gracias, gracias, gracias por invitarnos y pues vamos a hablar un poco sobre los problemas recurrentes. Fíjate que los problemas más frecuentes o los problemas por los que más nos acercamos a veces a las clínicas dentales es mal aliento, ¿verdad? Claro. El mal aliento tiene mucha relación con la parte de las bacterias, las bacterias que hay en la boca, prácticamente la boca es un estoma por el cual entra cualquier tipo de bacterias, ¿verdad? Muchas veces lo dejamos pasar por alto de repente, pero tenemos el problema de que hay bacterias que son sumamente agresivas, que son muy afines a los ácidos y que son altamente patógenas. Estas pueden venir y empezar a diluir las células descomponiendo proteínas que van a pueden ser estas proteínas, imagínate los nombres, putresina, cadaverina, son estas proteínas, para tener la idea y entonces el olor es igual que el nombre, ¿verdad? Entonces esto lo que genera es el mal aliento. Tenemos que tener controladas este tipo de bacterias. Una vez las bacterias están ahí, es bien complejo eliminarlas, quiere decir que se nos vuelve una enfermedad crónica. Hay países del área de Latinoamérica, como por ejemplo México, que ya en su seguro social, ya están implementando de que si tú vas a donar sangre, no tienes que tener problemas periodontales ni caries, porque ya de todos es sabido que las bacterias que están en la boca se van por la vía sangre, nosotros le llamamos anacorética, a distintos órganos y si esta sangre que están donando lleva bacterias que son específicas y que nos pueden dañar, van a dañar a quien lo haga. De ahí la importancia de la limpieza. Y eso iba a mencionar, de ahí podemos intuir entonces la importancia que debemos tener de una buena higiene bucal. Queremos recordarle doctor a todas las personas que nos están sintonizando, que si ellas tienen alguna duda con respecto a este tema, ustedes tienen alguna consulta en específica, usted puede llamarnos directamente a nuestro número de estudio 25 60 80 85 y dependiendo de lo que se trate su consulta, pues el doctor tratará de evacuarla o de darle algún tipo de respuesta, o también si usted lo prefiere puede escribirnos a nuestro número de whatsapp 78 51 46 83 y a través de este medio nosotros también estaremos leyendo cuál es su consulta o su comentario, así que desde ya esperamos su participación. Y en estos momentos atendemos una llamada ya doctor. Claro, claro. Central de noticias, buenos días. Muy buenos días. Adelante. Tengo una consulta con el doctor. ¿Cómo no? Fíjense que yo tengo una deuda de dos, tres años. Ajá. Entonces, ya perdió los dientes de enfrente. Allí en la clínica me le pueden traer los dientes. Sí, definitivamente. Ok, amigo. Gracias por su llamada. Claro, definitivamente. En el caso de la prevención, estamos hablando de prevención, limpieza, rellenos, incluye sellantes de fosas y fisuras y la limpieza en los niños. En el caso de los niños, si tiene tres años, tenemos ciertas características que tenemos que cumplir. Pueda que los dientecitos estén muy cariados. Hay caries que se llaman rampantes. Las caries rampantes generalmente son agresivas. En poco tiempo logran destruir los dientes, pero en muchas ocasiones podemos mantener solo lo que queda, la parte que queda del diente, la raíz, para mantener el espacio del diente permanente que va a salir. Porque si ella tiene tres años, va a pasar los próximos cuatro años sin diente, entonces el maxilar puede colapsarse. Si esto pasa, va a tener serios problemas para los dientes que van a venir después. Ok, doctor. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. A los cuántos años o meses, usted me dice, debe ser la primera cita odontológica de un menor de edad. Claro, fíjate que ahí en la clínica están las doctoras que ven a los chiquitines, a los niños. Prácticamente tenemos pacientitos de seis meses, en los cuales lo que se hace es más que todo enseñarle a la mamá qué aditamento va a implementar para poder limpiar la parte de las encías que están en ese momento. Allá por los siete meses van a empezar a salir algunos dientes, hay algunos cepillos de silicona especial con los cuales van a limpiar y esto va a ayudar a que no se vayan a hacer ningún tipo de caries. Tan importante es los dientes de leche como los dientes permanentes. Si nosotros venimos y perdemos prematuramente los dientes de leche, vamos a tener problemas con los dientes permanentes. Así es, doctor, también me imagino que llegan personas a veces por algún tipo de sensibilidad, hay personas que yo he estado con personas que no toman café porque sienten demasiado como un tipo de dolor o no pueden tomar una bebida muy helada. ¿Por qué puede suceder esto? Claro, fíjate que generalmente nosotros tendemos a comer cosas muy ácidas. De repente dicen, no, mire, yo voy a comer mango verde con limón, sal y al guashter. Si no, no es salvadoreño, ya le dieron ganas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos ácidos logran hacer microporos en el esmalte y estos microporos pues logran conectarse con la dentina, que es donde va la parte nerviosa del diente, digámoslo así, o lo que va a transmitir la sensibilidad. Si esto pasa, en muchas ocasiones nosotros podemos utilizar flúor, algún tipo de pasta con flúor también, flúor directo en la clínica y esto lo que va a hacer es ayudarnos a la hora de poder sellar esos tubitos. Si de repente es un adulto y hemos utilizado cepillos muy duros, se va a hacer una condición que se llama recesión gingival y ahí ya tenemos dos problemas, recesión más sensibilidad. Entonces, silencia se hace hacia arriba, digamos como que es una manga de una camisa que la vamos a subir, podemos o tenemos técnicas para poder volverla a recolocar en su posición, ¿verdad? Y tratar la parte de que sea diluida. Eso sería lo más grave o puede suceder algo todavía más grave si uno no se trata de ese tipo de problema. Ah, puede, si eso, este tipo de recesiones que se dan en la, en los cuellos de los dientes pueden llegar a una endodoncia, si no nos hacemos la endodoncia o si dejamos pasar mucho tiempo, se nos puede fracturar, porque es como que le demos a un árbol en su base y entonces se va a empezar a caer. Ok, Carlos, la de importancia a todo ese tipo de cosas que a veces decimos, ya se me va a quitar, me tomo una pastilla perdonoría. Ah, no, no, no. Y nos preguntan, doctor, a través de las redes sociales, ¿las limpiezas dentales duelen? No, para nada. Hoy día las limpiezas dentales en las clínicas nosotros las hacemos con ultrasonidos. El ultrasonido lo que logra es desorganizar la placa o el sarro, placa es si está todavía suave o el sarro si ya está organizado y entonces, de hecho, la placa ya está medio organizada, pero logra limpiar y eliminar las bacterias de manera mecánica. Habrá que ver si vamos a utilizar algún tipo de implementos especiales o medicamentos para controlar estas bacterias. Ok, ya tendremos otra llamada en este momento, Central de Noticias, buenos días. Buenos días, señoritas, buenos días. Me gusta su programa. Gracias. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo no? Mi niña tiene 18 años y desde desde que le salieron sus dientitos le salieron manchaditos con manchitas blancas. Entonces fuimos donde un manchito dijo que era mucho flujo y ahí lo tiene manchado y yo quisiera saber qué es lo que puede hacer. Bueno, le voy a explicar. Antes de eso, yo la llevé a usted otro y que dijeron que le iban a poner, le iban a limpiar, a ponerle el mati, no sé qué, limpiarle. Pero me dijeron que estaba muy niña y que todavía no se murió. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y para ir donde usted es. Claro. Perfecto, Marta. Gracias por la confianza de comentarnos su caso. Doctor, ¿qué podemos hacer? Claro. Fíjate que en muchas ocasiones se nos da este tipo de problemas. El flúor, si es demasiado grave la mancha, tenemos ahí por el lado de Usulután un lugar en donde el flúor está muy cargado en el agua y tenemos varios pacientes que nos vienen de ahí. No solo son la parte de mancha blanca, sino que a veces llegan hasta marrón. Ahí es donde nosotros implementamos ya los tratamientos estéticos. Si es una mancha blanca, a veces tratamos de controlarla directa con una resina, ¿verdad? Si es una mancha ya marrón al cual no vamos a poder cambiar y son manchas que realmente nos molestan, el flúor en exceso también puede ser malo porque vuelve los dientes como gigarrosos, le llamamos nosotros, ¿verdad? Entonces, o los vuelve demasiado duros y frágiles, aunque sean lisos. Entonces, tenemos técnicas por medio de las cuales creamos... ¿Han visto ustedes los lentes de contacto? Exacto. Normalmente se utilizan hoy para el área estética, ¿verdad? Que si tú tienes un diente que está mal y entonces no te quieres poner de repente frenos, entonces creamos estos como lentes de contacto sobre el diente sin desgaste, nosotros empezamos a pegarlos y es como la técnica que utilizan con las uñas acrílicas, quedan pero espectaculares. Entonces, igual es en los dientes, podemos modificar esto y si las manchas son muy profundas para no desgastar, entonces pegamos estas superficies y el diente se ve como que no pasó nada. Es decir, doctor, que si hay... y con el tema de la edad que ella mencionaba... 18 años. Está... Ya erupcionó, ya los maxilares se desarrollaron y entonces ya podemos trabajar la mayor parte de tratamientos. Ok, doctor. Le hacía la pregunta y qué bueno que también nos preguntaban a través de las redes sociales con respecto a la limpieza dental. ¿Esto es necesario o si tengo una buena limpieza bucal, es decir, con mi cepillo, con mi pasta de dientes, no es tan necesario la limpieza o si de repente de vez en cuando es necesario? Vaya, fíjate que has escuchado a veces que tienes que ir al odontólogo cada seis meses. Exacto. Es mentira. Tú tienes que ir al odontólogo lo antes posible y si tienes problemas ya ya con bacterias y todo, muy posiblemente te vas a tener que hacer la limpieza cada dos meses, no cada seis meses. Una persona promedio que de repente se hace buena higiene, que se mantiene bien y sin problema, pues sí, va a ir cada seis meses. Pero alguien que tenga una condición sistémica, llámese diabetes, tiroidismo, de repente hipertensión porque te dan para controlar la presión arterial, medicamentos que van a estar dejando un poco seca la boca, vas a tener que ir más periódicamente. Entonces, dependerá de cada quien y en específico el tiempo. Una persona promedio que se mantenga bien, sí puede ir cada seis meses. Perfecto. ¿Verdad? Doctor, ahora hablemos de algo que realmente es un tema que da mucho miedo a las personas, son las caries. Conozcamos, cuéntanos un poco cómo surgen, qué pueden ocasionar y específicamente qué es una caries. Vaya, fíjate que una caries es una enfermedad infectocontagiosa crónica. Cuando decimos que algo es crónico es que eso nunca se nos va a curar. Y contagiosa, también curioso. No, es que no, cuando vean al novio o a la novia, ustedes no lo ven, no, qué bien bonito, sino que digan, estoy dispuesto a compartir el zoológico que tengo en la boca de ella con el mío, ¿verdad? Hay que ser sincero. Son más de 10 mil bacterias las que van a combinar. Entonces, todo esto, a veces no lo pensamos, si lo pensáramos no lo hicieron. Lo que crea es que estas bacterias pueden pasarse de persona a persona, pueden pasarse de la mamá al niño y lo que hacemos como odontólogos es controlar, atenuar el número de bacterias. Si tienes caries, quiere decir que tienes más bacterias de lo normal que ya atacaron tus dientes. Entonces nosotros venimos, limpiamos las caries, quitamos las bacterias que están en ese lugar, pero no quiere decir que el streptococcus que la causa lo vamos a eliminar totalmente. Por lo cual, estos pacientes tienen que estar yendo a limpieza en menos tiempo que un promedio que no tuviera caries. Con mucha más razón. Con mucha más razón. Entonces, si ya tuvieron un problema de caries, si ya le hicieron dos, tres rellenos, quiere decir que usted tiene esa bacteria y que lo que tenemos que hacer es atenuarla. Vamos, cada tres meses al odontólogo, hacemos la limpieza, desorganizamos las bacterias, ¿verdad? Va a llevar otros tres meses tal vez para que vuelvan a organizarse y quieran empezar a hacer caries. Pero sí, siempre va a estar esa bacteria. Y creo que hacemos lo contrario. Ya vemos que el relleno está bien bonito, incluso del mismo color que nuestra pieza dental y pensamos que ya todo va. Ya no vuelvo ahí. Hay que tomar en cuenta que desde que están pequeños los papás no golosina, no dulce, porque una caries. Entonces, es algo que siempre se le teme, pero a veces no se le da el debido cuidado. ¿Por qué específicamente puede surgir además? Porque la idea, lo que se maneja es eso, si comes mucho dulce, te va a salir una caries, pero yo creo que lo normal es por una mala limpieza o tiene algo que ver eso que los papás te dicen cuando estás pequeño. Fíjense que a los niños es imposible decirles no comer dulce. Además, ¿a quién se va a resistir a un kiss, a un chocolate? No, no se va a resistir. Hasta los adultos. Y menú un niño, ¿verdad? Que necesitan esa gasolina. Lo que tenemos que hacer es crear hábitos adecuados en los niños. Ah, ¿te vas a comer los dulces? Sí, comételo. Vaya, aquí están 10, comételo. Pero después nos vamos a ir a cepillar los dientes y bien. Ahora, si yo no me cepillo los dientes bien, entonces las bacterias van a agarrar la azúcar de esos dulces y entonces van a empezar, ya están refinadas las azúcares. El problema no es comer golosinas y dulces, si no es, no cepillar los dientes, no tener la debida higiene bucal. Es que el niño está llorando en la noche, vaya, pum, le ponen la pacha. Vaya, se durmió y la pacha, la leche llevaba azúcar. Exacto. ¿Verdad? Entonces, esa azúcar ya está refinada. De hecho, los productos de leche que venden en el supermercado, ustedes lo agarran, ya tiene azúcar. Y nosotros todavía le ponemos más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas azúcares van refinadas, las bacterias las agarran, ya es la gasolina pura, entonces empiezan a hacer sus subproductos y generan más caries. Ok, doctor. En el caso de las personas, no sé si también corresponde al área de la odontología o si tiene algún tipo de relación que de repente por la mañana ven que la salud, si bien es cierto de los dientes están bien, está normal, pero de repente es en la lengua que quizás hay una coloración extraña, de repente es en las encías donde vemos alguna protuberancia, etcétera. ¿Podemos acudir al odontólogo? Definitivamente. Ustedes han visto las alfombras, unas alfombras que tienen como los pelitos, ¿no? Esa es la lengua. Así es la lengua. ¿Qué te han dicho de las alfombras cuando te vas a acostar y vas a poner la cara y llega a estar y te vas a acostar en una alfombra? Que tiene polvo y tiene también su suciedad. Y que es lo más sucio que puede haber. La lengua es igual. Entonces, la lengua también tenemos que limpiarla. Hoy existen raspadores linguales, hoy existen algunos tipos de cepillos que llevan los raspadores. Dependerá de cada quien. ¿Y cuál es el mejor cepillo? Puede que el mejor cepillo para ti, como utiliza Bracket, sea uno específico para Bracket que logre penetrar. Puede que el cepillo para ti, Linda, sea un cepillo que sea suave, que logre entrar entre tus encías y que sea delicado, no un cepillo duro. Y pueda que alguien necesite un cepillo duro. Sí. No hay un mejor cepillo, sino el más adecuado para cada quien. Ok, doctor. Ahora, ¿qué pasa con el blanqueamiento dental? Yo he tenido la oportunidad de escuchar personas que dicen, sí, hacételo. Hay personas que dicen, no, es malo, te causa algún tipo de daño, eso duele. ¿Qué pasa con eso y qué tan recomendable es hacérselo? Claro, el blanqueamiento dental generalmente lo dejamos ya. Cuando la persona es adulta, generalmente, se quiere hacer un blanqueamiento. Ya sus dientes erupcionaron totalmente. 17, 18 años más o menos. Los blanqueamientos hoy día son bien seguros. Nosotros utilizamos gel de peróxido de hidrógeno. Ok. Se bloquea el en sí. Pero ese gel no es el que traen las pastas, sino que es específico y es para uso clínico. Se coloca y nosotros lo activamos. Hoy día nosotros en la clínica tenemos láser, se puede activar con láser, es una luz muy intensa, es muy rápido que se da el blanqueamiento, 20 minutos por arriba, 20 minutos abajo y va a aclarar. No va a quedar blanco como una mesa ni como los muebles, ¿verdad? Pero sí va a aclarar. Entonces aclara los dientes sin mayor daño. Si utilizamos blanqueamientos que tengan algún tipo de abrasivo, entonces sí va a haber algún desgaste al diente. Eso podría ser, digamos, alguien que compre un equipo de elementos en el supermercado, algo así, puede ocasionar algún daño, digamos, si no se sabe usar. O a veces dicen, eso es malo, aunque lo uses bien o lo uses mal, si lo compraste en el super va a ser malo. ¿Qué tanto puede ser el riesgo? Lo que pasa es que este tipo de productos, estamos hablando de pastas específicas, de marcas muy específicas, nos van a ayudar cuando ya tenemos el blanqueamiento, porque lleva peróxidos en baja dosis. Ahora, hay pastas dentales que si ustedes las ven, la ponen y lleva como granulitos. Ah, es que esta lleva bicarbonato. Y ustedes han oído que de repente los abuelos decían, no, es que echarle bicarbonato o carbón, ¿verdad? Entonces eso es abrasivo. El abrasivo quiere decir que si yo tengo una mancha exógena, me la voy a limpiar. Exógena es de fuera del cuerpo. Me la voy a limpiar, pero a la vez voy a desgastar los dientes. Entonces mejor recurramos. A la doble filo. Ajá, mejor recurramos al profesional porque existe la limpieza dental, que es para quitar el sarro, el pulido de los dientes, ¿verdad? Que es para pulir la superficie de los dientes. ¿Han escuchado que ustedes llevan al carro y lo lavan, ¿verdad? No, pero le vamos a pasar un pulido con una pasta especial que él tiene. Entonces esas pastas existen como para los dientes, pero son con granulitos mucho más pequeños que el bicarbonato que venden normalmente. Quiere decir que si va a haber desgaste va a ser menos y que nos va a limpiar los dientes. Pueden decirle al doctor, hágame la limpieza y después hágame el pulido y si quiero, después hágame el blanqueamiento. Pero realmente lo más recomendable es evaluar el caso porque ya conociendo eso, no cualquiera necesita lo mismo. Puede ser que uno necesite limpieza, otro blanqueamiento y realmente yo puedo querer eso porque lo vi en la televisión, porque lo vi en una actriz que se lo hizo. Entonces, como ya el doctor decía, no cualquier persona va a necesitar lo mismo. Entonces, sí, lo más recomendable sería asistir al médico y que él decida qué es lo que le pueda recomendar y qué es lo que en su caso le salga mejor. Claro, o qué es lo que yo quiero, porque a veces hago la limpieza y después hago el pulido, me quedaron bien blancos. Eso era lo que quería mi paciente. Y me salió barato, ¿verdad? O definitivamente con esto no va a llegar, hago un blanqueamiento. Y hay casos en que ni los blanqueamientos van a hacer efecto. Ah, entonces me paso a los lentes de contacto que les decía. Entonces, siempre cada caso es individual, siempre es bueno ir al profesional que nos indique qué es lo que realmente necesitamos. Ok. Y definir también por qué, como usted lo mencionaba, hay casos que sí se hace por salud y otros por estética. Claro. Si la persona así lo manifiesta y así es su deseo. En un tema relacionado nos preguntaba Carlos Cruz, si es malo cepillarme los dientes con, bueno el cepillo supongo yo, y bicarbonato. Lo que pasa es que lo que les explicaba, el bicarbonato va a ser abrasivo. Ya he visto o ya he tenido pacientes que han utilizado bicarbonato por tiempos prolongados. Entonces, si es un abrasivo, lo que estoy haciendo es desgastando el esmalte del diente. El esmalte del diente jamás lo voy a poder recuperar. Entonces, lo ideal es si lo va a usar tal vez con moderación. Ok. Una vez a los 15 días tal vez, pero no todos los días ni todas las veces. Ok. Doctor Manuel Mendoza, ¿cómo pueden hacer las personas que nos estaban escribiendo aquí, las personas que nos llamó, si quieren contactarse con usted y con su clínica para cualquier caso? Claro, fíjate que tenemos dos sucursales, una que está en Flor Blanca que es el 2223-9393 y tenemos otra acá en Colonia Escalón que es el 2264-3055. Esos son los números de teléfono. Pero si están en redes sociales, en Facebook, búsquennos como Dental Studio. Dental Studio se ve. Nos pueden hallar en Facebook y ahí nos preguntan cualquier cosa, inbox, nos mandan fotos y todo. También nos pueden encontrar en Twitter y también nos pueden encontrar en Instagram. Si quieren ver videos de lo que hacemos, también estamos en un canal de YouTube que se llama Dental Studio se ve en todos. Ahí nos pueden encontrar. Bien completos. Sí. Full redes, doctor. Full redes. Así como lo exige el siglo XXI. Como lo exige. Así es. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias. Y a usted, amigo televidente, también gracias por la atención que nos ha prestado y a continuación le invitamos a que nos acompañe a una pausa comercial. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.